A las 4 de la madrugada, con 40 minutos del 11 de marzo del año 2023, y por causas que aún no están establecidas, se produjo un incendio en la toma de Placilla, donde falleció Constanza Parra González, una joven de 22 años que habría dado aviso a su pareja por medio de un mensaje de texto, quien estaba trabajando, minutos claves donde la mujer no pudo escapar de esta casa de material ligero. Son los supuestos de una emergencia, donde se quemó por completo esta casa, con Constanza en su interior. Dudase que a casi un año no han podido resolver, y que su madre, Sandra González, no descansará hasta que se esclarezca. Yo como mamá veo que aquí, como tema de resolver qué es lo que pasó con la Constanza, que no se ha resuelto nada, y como que yo veo que hacen risa de uno, me vienen cambiando los fiscales, aquí no es un perro que murió, es un ser humano. Yo lo que quiero es justicia para mi hija, y que se sepa la verdad qué es lo que pasó realmente con ella, porque hay muchas contradicciones, muchas cosas, y no se han resuelto. No quiero que aquí en San Antonio quede otra muerte más impune hacia la mujer. Ojalá que se establezca luego qué es lo que pasó realmente con la CONI. Un informe de bomberos no descarta la participación de terceros en el incendio. La PDI hasta el momento no ha podido cerrar el caso, perició teléfonos y el lugar de los hechos en una emergencia que se habría iniciado en el living de la casa, encontrando el cuerpo de Constanza en su pieza a un costado de la cama. En tanto que siguen a la espera de la totalidad de los informes del servicio médico legal, queda en claridad de la causa de muerte de Constanza y si hubo participación de terceros. El examen supuestamente del servicio médico legal no aparece, está desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Por qué no está ese examen? ¿Por qué se ha demorado? Y ese es el examen que tiene que establecer para que se sepa la verdad qué pasó realmente con la CONI. Un año que cambió la vida de esta familia, que no descansará hasta tener la claridad de lo que pasó en esta emergencia, para descartar o confirmar la participación de terceros, y si es que los hay, luchar para que se haga justicia. Por esta razón es que Sandra prepara una marcha el mismo 11 de marzo, desde las 10 de la mañana en la Fiscalía, hasta la Delegación Presidencial de San Antonio. Yo hago un llamado como mamá, sanantonina de acá de San Antonio, que me apoyen en la marcha que se va a hacer, que los vamos a juntar en la Fiscalía el 11 de marzo a las 10 de la mañana, y luego la marcha se dirige hasta la Gobernación. Entonces yo invito a las personas, amigos, conocidos, que conocían a Constanza, para que se haga justicia y realmente se sepa qué pasó con ella, que se establezca la verdad y justicia por Constanza. Para Sandra es clave poder contar con este examen del Servicio Médico Legal, que finalmente descarte o confirme la participación de terceros. Ese examen se va a establecer si la drogaron, la mataron, no sé, alguna cosa que le dieron, porque ella no pudo arrancar ocho pasos de su dormitorio si la casa era forrada con planchas de tiza, porque la casa estuvo acelerante y se tiene que establecer la verdad. ¿Qué es lo que pasó? Las personas que estuvieron con ellas tienen que saber qué pasó con la CONI. Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias y aquí tiene que caer, caiga quien caiga. Una madre que espera respuestas a un año de perder a su hija, luego de este incendio que cada vez se genera más dudas, se quie a certezas, donde se van sumando más antecedentes que alertan a esta familia de San Antonio, que el 11 de marzo marchará por las calles del puerto para dar cuenta a la comunidad que un año de su muerte aún no saben las causas del hecho fatal donde perdió la vida Constanza.